Quiero creer, contenta, feliz Resulta que después de amarnos como locos Simplemente es mi hija que ha volcado Me duele tu adiós, pero él te ofreció Tu castillo, tu rollo, yo solo mis sueños Y te querió estar en tu carabón Procura fingir que ya te ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la sigla tristeña que ha dormido a tu espalda Y pidele a Dios que si te lleva al punto de arañar el cielo Que va tu eslabón para que no le grites el maldito hombre Y ojalá que el puño de mi amante es que me has prometido Sobrarme en tus años cuando sientas ganas de quedar conmigo Y que en sus detalles se vuelvan a ver de tus emociones Para que no sufres el dolor que causa las ilusiones Y que en sus detalles se vuelvan a ver de tus emociones Y que en sus detalles se vuelvan a ver de tu amor Y que en sus detalles se vuelvan a ver de tus emociones Y que en sus detalles se vuelvan a ver de tus emociones Y que en sus detalles se vuelvan a ver de tus emociones Y que en sus detalles se vuelvan a ver de tus emociones Y que en sus detalles se vuelvan a ver de tus emociones Y que en sus detalles se vuelvan a ver de tus emociones Y que en sus detalles se vuelvan a ver de tus emociones Y que en sus detalles se vuelvan a ver de tus emociones Y que en sus detalles se vuelvan a ver de tus emociones Y que en sus detalles se vuelvan a ver de tus emociones Y que en sus detalles se vuelvan a ver de tus emociones Gracias.